Buen día alumnos y bienvenidos a la parte 5 de la práctica 1 del taller de LibreOffice Writer Procesador de Textos. El objetivo de esta práctica es trabajar con estilos de encabezamiento y a esos estilos de encabezamiento aplicarle esquemas de numeración. Posteriormente utilizaremos el resultado de esta práctica para la generación de índices de contenido. Para el desarrollo de esta práctica vamos a necesitar un archivo. Recuerden que todos los archivos del curso están cargados en la sección descargas de este contenido y les pido buscarlo por nombre. El archivo que utilizaremos para esta práctica se llama esquema-numeración.odt Cuando abrimos el archivo nos damos cuenta que este es un documento de dos hojas en el cual hemos situado textos que reflejan el nivel del encabezamiento que vamos a utilizar y párrafos de prueba. Para el desarrollo de esta práctica recordaremos algunos de los conceptos que ya hemos manejado antes como por ejemplo la barra de estilos y formatos situada en el menú lateral que está a la derecha de sus pantallas. Recuerden que el icono de la barra de estilos y formatos es la T y el triángulo verde. Comencemos. Recuerden que cuando abrimos la barra de estilos y formatos situada en el menú lateral existen varias categorías. Las categorías se encuentran situadas en la parte de arriba y están seguidas por estos íconos que reflejan el modo de relleno y la generación de un nuevo estilo a partir de selección. En esta práctica específicamente vamos a utilizar la primera categoría que corresponde estilos de párrafo y la última que corresponde a estilos de lista. Bien, les pido dentro de la barra de estilos y formatos, categoría, estilos de párrafo, ubicar a la etiqueta de encabezados. Cuando ubiquen a la etiqueta de encabezados percátense que a la izquierda existe un símbolo más, lo que representa que si doy clic aquí voy a ver desplegado dentro de mi barra de estilos y formatos a todos los estilos de encabezado que vienen pre-creados en la herramienta. Fíjense en que los estilos de encabezado vienen ordenados jerárquicamente siendo 1 el más importante y 10 el más pequeño. Bien, para aplicar los estilos de encabezado al documento que tengo como muestra voy a utilizar dos métodos. El primero de ellos es el método del relleno. Recuerden que para activar el modo de relleno primero se debe seleccionar el estilo que quiera utilizar y segundo activar el icono del relleno. Cuando activo el icono del relleno el cursor se ha modificado de su forma normal a un tarro de pintura. Entonces procedo a seleccionar a todos los encabezados de nivel 1 que están en el documento y observo como estos cambian. Si ustedes se dan cuenta lo que ha sucedido es que se modificó el tipo de letra, el tamaño y se le agregó un efecto de negrilla al texto. Si nosotros queremos seguir utilizando el modo de relleno para el trabajo con este documento podemos dirigirnos a la barra de estilo y formato y seleccionar la etiqueta de encabezado de segundo nivel o encabezado 2. Esto me permite que cuando regrese al texto sobre el cual estoy trabajando pueda realizar selecciones y me percato que lo que ha sucedido es que nuevamente la herramienta ha modificado a el encabezado de nivel 2 cambiándole el tamaño y agregándole un efecto de negrilla. A continuación voy a seleccionar todos los subtítulos de nivel 2 de mi documento y voy a observar los cambios que se van generando. Si no deseo utilizar el modo de relleno y quiero utilizar el modo de selección lo primero que debo hacer es desactivar el modo de relleno dando clic en el icono correspondiente y luego me doy cuenta que mi cursor ha cambiado del tarro de tinta a su forma normal. Continuando con el ejercicio vamos a utilizar el método de selección para aplicar los estilos de encabezado a los subtítulos de nivel 3. Recuerden que para aplicar un estilo de encabezado o un estilo de la barra de estilos y formatos mediante el método de la selección primero debemos seleccionar la porción de texto a la cual vamos a aplicar el estilo y luego seleccionamos la etiqueta de la barra de estilos y formatos y damos doble clic. En este caso vamos a hacer esto con los encabezados de nivel 3. Listo. Si quieren hacerlo de una forma más prolija pueden utilizar la tecla control presionada y hacer una selección múltiple de diferentes secciones de texto. Voy a ejemplificarlo con los subtítulos de nivel 5. Recuerden, mantengo presionado control y puedo hacer selecciones múltiples en un documento de texto. Finalmente para el subtítulo de nivel 4 voy a volver a utilizar el modo de relleno. Listo. Fíjense entonces que he terminado de referenciar con estilos de encabezado a todos los subtítulos de mi documento. Una vez que hemos terminado de aplicar los estilos de encabezado a todo nuestro documento lo que corresponde ahora es trabajar con los estilos de numeración para crear un esquema de numeración personalizado para todos nuestros encabezados. Para ello vamos a hacer uso de la última categoría estilos de lista de nuestra barra lateral de estilos y formatos para hacerlo. Cuando seleccionan la categoría de estilos de lista fíjense que en la ventana se abren todos los estilos de numeración y lista que contiene esta categoría. Lo que voy a hacer es copiar el estilo de numeración 1 para renombrarlo con las características que necesito para la generación de mi futuro índice. Voy a seleccionar la numeración 1 y dando clic derecho me voy a percatar que en mi menú contextual que aparece al presionar el clic derecho existen varias opciones. La opción que voy a seleccionar es la opción nuevo. Cuando selecciono la opción nuevo lo que aparece es una ventana de estilo de numeración con varias pestañas que me permiten modificar las características del mismo. En el nombre le voy a poner tader writer esquema numerado y a continuación voy a modificar las características que necesito sobre este estilo. Fíjese en que al igual que cuando aplicábamos el esquema de numeración en la práctica pasada en esta ventana también tenemos la pestaña de esquema. Selecciono la pestaña de esquema y aquí es donde puedo seleccionar el esquema de numeración que le voy a asignar a mis encabezados. Voy a trabajar en este momento con el estilo numérico con subniveles. selecciono este y luego voy a la opción a la pestaña de opciones. Esta pestaña me permite ya sea modificar los niveles de uno en uno o a su vez hacer una modificación global de las opciones del esquema de numeración. En esta ocasión voy a seleccionar 1-10 que es la opción que me permite modificar globalmente a todas las jerarquías dentro de mi esquema de etiquetado. Bien, ¿qué es lo que voy a cambiar de la pestaña opciones? Lo primero que voy a cambiar es la sección de separador. En la opción de antes voy a eliminar el espacio en blanco que estaba cargado para que no se dé un espacio en blanco después de la tabulación que por defecto se asigna. Y después voy a agregar otro espacio en blanco de tal forma que después de la numeración exista no solo uno sino otros espacios en blanco. Además fíjese en que se pueden modificar otras opciones como la numeración, es decir, yo podría escoger de este listado el tipo de numeración que tengo. Fíjese en que puedo cambiar a números romanos, números minúsculas o combinaciones de letras. Y al número en el cual pueden iniciar. Por defecto siempre se inicia en 1 y para este ejercicio vamos a mantener esa opción. La siguiente opción que voy a modificar es la pestaña de posición, ya que yo no quiero que exista un espacio de tabulación tan grande entre el borde del texto y el inicio de la numeración. Para ello voy a especificar que siempre la numeración esté alineada a la izquierda y que no se siga por un tabulador sino simplemente por un espacio en blanco. Fíjense además que yo podría especificar un tamaño de sangría para identificar cada párrafo, cosa que no voy a hacer para que todo el esquema de numeración se mantenga alineado a la izquierda. Además fíjese en que ustedes pueden ir modificando nivel por nivel cada una de las opciones. Sin embargo, al igual que en la pestaña anterior puedo hacerlo globalmente utilizando la opción de 1 a 10. Finalmente, cuando estoy contento con mi esquema voy a dar clic en el botón aplicar y luego en el botón aceptar. Fíjese en que el estilo taller writer esquema numerado se ha agregado al listado de la categoría de estilos de lista. Para esta ocasión lo que voy a hacer es seleccionar el esquema numerado e irlo aplicando mediante el método de relleno a todo mi documento. Recuerda, selecciono primero la etiqueta, en este caso taller writer esquema numerado y luego activo el ícono del modo de relleno. Y voy seleccionando cada uno de mis subtítulos y voy viendo que como ya hemos definido la jerarquía los subtítulos de nivel 2 y 3 contienen dos apartados numéricos es decir, 1.2. En el caso del nivel 3 existe el 1.2.1 Esta es la forma más sencilla de crear un esquema de numeración utilizando únicamente los estilos de encabezado que vienen por defecto en la herramienta y creando un estilo de numeración propio. Con esto terminamos la quinta parte de la primera práctica.